Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva de las compañeras diputadas, los compañeros diputados, así como personal administrativo y docentes del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. La honorable decimoséptima legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, decreta único la honorable decimoséptima legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, otorga reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, en conmemoración del 25 aniversario de su fundación y homenaje a la labor realizada por las ciudadanas y los ciudadanos que ejercieron cátedra, así como a las y los estudiantes que ahí recibieron una formación académica desde el transcurso de su creación a la presente fecha. Para efectos de reconocimiento al Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, al que alude el párrafo que antecede, se hará entrega de una placa conmemorativa en sesión ordinaria que determina la mesa directiva del primer año del ejercicio constitucional de la decimoséptima legislatura del Estado de Quintana Roo. Transitorios, único. El presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 13 días del mes de octubre del año 2022. Muchas felicidades. Es cuanto.